Hola familia, vamos a continuar con las dinámicas de los devocionales, pero esta vez lo vamos a hacer entre hermanas y vamos a continuar estudiando Santiago. Entonces hoy vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 12 en tres versiones. Primero en la nueva versión internacional. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En la reina Valera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y en la nueva traducción viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces vamos a hablar para que Dios dirija este tiempo. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de presentarnos en este devocional, Dios. Gracias porque tú has sido bendiciendo a pesar de las condiciones, Señor. Te pido por la iglesia a Dios para que tú bendigas cada hogar, Señor, y que tú lleves este mensaje a todos los corazones, Señor. Te pido para que nos des sabiduría y que seas tú el que dirija este tiempo, Señor. En nombre tuyo, amén. Amén. Bueno, lo primero es que en las tres versiones empiezan diciendo que nos debemos sentir dichosos, bienaventurados y que Dios va a bendecir a todos aquellos que superen o que resistan las pruebas. Entonces, estas pruebas, las que estamos hablando, no son lo que viene a amargarnos la vida o a dañarnos el día, sino, como ya habíamos dicho en versículos anteriores, las pruebas lo que hacen es que producen en nuestra vida paciencia y constancia. Estas pruebas lo que hacen es que fortalecen nuestra fe, moldean nuestra vida y nos dan la oportunidad de crecer como cristianos, además de tener una relación con el Señor más fuerte y duradera. También tenemos que recordar que las pruebas, número uno, vienen con un propósito, que Dios no las pone porque sí, porque algo tiene que salir bueno de Él, porque Él lo está planeando por algo. Segundo, que no son permanentes, las pruebas son algo temporal y que podemos superarlas. Estas pruebas son las que nos fortalecen la fe y también es por donde Dios se manifiesta para moldearnos. Por eso es que debemos estar agradecidos y dichosos. Es como una carrera. El entrenamiento puede ser duro, difícil y nos agota, pero al momento de estar en la carrera, todo eso vale la pena, también porque nos hace más fuertes. Y es un honor el hecho de poder llegar a estar en esa carrera. Es lo que Dios hace con nosotros. Lo importante no es el reconocimiento o el premio. Aquí habla de las coronas. Dice, haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona no es la salvación. La salvación es un regalo inmerecido que ya recibimos. La corona es un premio que recibimos cuando Él reconoce que lo amamos. Entonces, el premio no es lo importante, sino ser reconocidos por el amor que le tenemos. Bueno familia, este fue un pequeño estudio que quisimos hacer para compartir con ustedes. Esta vez lo hicimos entre hermanas, pero pues la idea es que lo sigamos haciendo pues como somos iglesia, somos familia y que lo sigamos haciendo en nuestras casas. Y sigamos orando para que el Señor nos ayude a superar esta prueba de mantenerlos lejos, pero como iglesia seguimos cerca. Entonces, que tengan un buen día y nos veremos cuando Dios lo quiera. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.